de lindas flores del fondo de los mares la perla querida quisquellera divina en mis cantares divina quisquellera yo te comparo con una estrella la estrella solitaria que alumbra un día me brinda su luz hola chicos que tal bienvenidos a mi canal el sabor de la negra hoy vamos a hacer un típico majarete dominicano con sabor a quisquella la bella chicos el nombre de quisquella es un nombre de origen taíno era como nuestros indígenas llamaban a nuestra isla antes de la llegada de los españoles y significa quisquella significa madre de todas las tierras pues hoy vamos a hacer este rico majarete que es lo que nos identifica como potre a todos los dominicanos tanto aquí como allá en nuestra querida llamada isla pues vamos a empezar chicos mira para nuestro majarete vamos a utilizar cuatro mazorcas vamos a desgranarlo ahorita te voy a decir como vamos a estar utilizando también clavo de olor una lata de leche de coco una lata de leche evaporada vainilla vamos a utilizar también una taza de leche entera azúcar al gusto una pizca de sal una moscada rallada dos estrellas de canela y también canela en polvo vamos a utilizar también un poco de agua ok pues bueno chicos entonces vamos a comenzar a hacer nuestro querido y típico postre de nuestra amada isla república dominicana que viva la república dominicana ok chicos mira mira lo que vamos a hacer para desgranar nuestro maíz vamos a utilizar un cuchillo vamos a ponerlo en un envase hondo como este y lo vamos a ir desgranando con el cuchillo ok que así se nos hace mucho más fácil mira como quedó esa taza que ya yo la desgrané esto para que veas yo lo voy desgranando así despacio en un envase que sea hondo luego que lo desgranamos totalmente vamos a llevarlo a la licuadora para licuarlo con un poco de agua es muy fácil lo desgranamos totalmente ves como queda vamos a hacer hacer lo mismo con la próxima mazurca desgranamos desgranamos nuestra mazurca para conseguir nuestros gramos de maíz para llevarlo a licuar ok chicos como pueden ver ya están totalmente desgranadas ahora vamos a colocar nuestro maíz en la licuadora ok es tan rico ese postre a mi me encanta ese es mi postre favorito de toda la vida muy rico delicioso ok ya está ahora vamos a agregar un poco de agua a nuestro maíz con esta agua la vamos a llevar a licuar ok luego de licuar nuestro maíz vamos a proceder a colarlo en este colador vamos a limpiar un poco ok ok chicos ya nuestro maíz ya está listo licuado ahora vamos a proceder a colarlo ok lo voy a colar aquí en este envase porque en este envase en esta misma olla lo voy a llevar al fuego colamos 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 nuestro maíz sacamos esta rica y deliciosa crema que es lo que vamos a convertir en nuestro delicioso majarete yo cuando era cuando estaba ya en mi país yo solía comer mucho helado de majarete eso es el helado más rico que yo he probado en mi vida delicioso voy a buscar otra cuchara para que no sea más fácil esta no me está ayudando mucho esta está mucho mejor mira como va quedando esta crema crema hermosa parece oro realmente tan amarilla como puedes ver mira como va quedando la crema del maíz delicioso entonces vamos a a colar a seguir colando hasta que terminemos de colar todo nuestro maíz licuado lo colamos y retiramos la paja bueno chicos aquí estamos ya con nuestro maíz licuado y colado como puedes ver mira que belleza que belleza ahora vamos a proceder a llevarlo al fuego vamos a poner al fuego medio vamos a agregar que no te lo dejo ahorita una cascarita de limón vamos a estar removiendo vamos a agregar ahora los ingredientes que va a llevar vamos a agregar una estilla de canela un poco de clavo de olor leche de coco vamos a ir moviendo vamos a mover hasta que se haga una crema ok una crema homogénea vamos a agregar un poco de azúcar una moscada una pizca de sal recuerden chicos que todo lo que es que todo lo que es postre dulce bizcocho siempre se le agrega un poco de sal para equilibrar vamos a mover hasta que se espese al final al final le agregamos los demás ingredientes vamos a agregar también ahora un poco de leche entera una taza de leche entera estoy agregando la leche evaporada la dejamos ya para el final cuando ya comience a espesar tenemos que seguir moviendo moviendo hasta que espese no podemos parar de mover ok al final le echamos nuestra vainilla el resto del azúcar le echamos también nuestra canela en polvo y nuestra leche evaporada vamos removiendo removiendo hasta que vaya espesando según la crema homogénea mira tú sabes que este es el verdadero majarete el majarete original como lo estamos haciendo hoy porque lo estamos haciendo con maíz tierno este es el verdadero majarete que proviene del maíz tierno como el que estamos haciendo ahora si puedes mover moverlo con una cuchara de esta o también puedes utilizar una cuchara de madera chicos misión cumplida aquí está nuestro delicioso postre majarete un postre hecho a base de maíz tierno es un postre muy exquisito muy delicado bueno mi preferido de toda la vida me encanta este rico postre yo le agregué un poco de neboscada rayada así como puedes ver también le coloqué una cherry para decorar un poco pero mira me quedó exquisito me quedó todo en el punto está espectacular este postre cuando el postre ya está frío se condensa mucho más pero está espectacular lo puedes comer caliente y también lo puedes comer como frío de la nevera como tú gustes es el postre que nos identifica a nuestra tierra nuestra nación nuestra amada quisqueya la bella es el postre que identifica a los dominicanos yo te te recomiendo que lo hagas y lo puedas compartir con tus amigos y tus familiares porque es un postre muy pero muy exquisito de verdad que sí yo espero que te guste chicos si te gustó el video te puedes suscribir a mi canal cuando tú quieras también le puedes dar like como tú guste pues ya tú sabes chicos que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en nuestro próximo video chao